qué tal mi raza miren pues aquí perdiendo en la de trenecitos y ganando en otra que me moví miren ahí está así es el juego miren 1170 ahí está 10 dólares del tiro mi raza recuperé lo que había perdido en la otra bueno ahí vamos recuperando otra vez vamos a ver si nos sigue pagando vamos a ver vamos a darle otros tiros más y vamos a seguir aquí con jake y jaco vamos a ir 10 dólares de jalón vamos a movernos de denominación a la de 5 centavos y le vamos a jugar de 10 el tiro vamos a ver vamos a ver miren que caigan los juegos vamos a ir mi raza unos tiritos a ver si nos paga algo ahí ahí está bien tenemos que sacar algo bien bien como 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 bueno vamos a la cifra símbolo en el tiro a veces en la de 5 no puedo dar algo ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí tenemos un video Amigos mío, saludando a ti, a ver que suerte tenemos, a ver que agarramos, come on baby, come on, come on. Ahí va, 5 horas de tiro, vamos a ver. Que nos caiga un Jarvan de raza. Vamos a ver, el Miner está proponiendo, viene, viene, eso, ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos en los juegos, no me acordaba, que caiga el Major. Vamos a ver. Otra, otra. Son buenos, son buenos. Vamos a ver. Miren, el grano está, en 11.000, está alto. Un poquito. Bueno, vamos a decirle. Vamos en los juegos. Moneda, moneda, que caiga moneda. Vamos, moneda. Otra moneda, otra moneda. No está. Dos por dos. Bueno, pagó 126 dólares mi raza, son buenos. Vamos a darle otros. Come on. Vamos. Vamos a subirle a 10 el tiro, a ver si nos da algo ahí. 6 tiros le vamos a dar, de 10. 3, 1, 2, 3, 4, 5, el último, el último, son 6. Bueno. Vamos a cambiar la denominación, a la de 2 centavos, y vamos a jugar la de 6. A ver si nos paga ahí la de 6, eh. Vamos a ver. Ahí está. El minor está en 200. Bueno, otro más. Otro más. Bueno, vamos a bajarle a dos. Acuérdense de suscribirse al canal, darle like, compartir. Bueno, aquí ya nos quiso, vamos a mover la denominación a la de 25 centavos. Ay cabrón, ese es de 25 dólares. A ver, de 25 dólares. Vamos a darle cuatro colores, vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Otra, 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 otra. Cuatro más, vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Y el último, cuatro. Pero ahí está. Bueno, no quiso pagar ahí. Uno más. No quiso pagar ahí, cinco centavos. Cinco. Cinco. Pagó algo. Se te hablarito pagó. Ay, miren ese. Tres. 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 Miren. No quieren caer, mi raza, otra vez. Vamos a intentar otra vez. Vamos a intentar otra vez. Vamos a intentar otra vez. Bueno mi raza, 10 dólares, vamos a ver Ok mi gente, los dejo con este vídeo Vamos a cambiar las 2 dólares de combinación y de 10 dólares estiro, vamos a ver No, no, no No, 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 no Está perrón para ganar en esta máquina No, 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 no No, 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 no Otra No, 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 no Come on Mamá Bueno mi raza, los dejo con este vídeo, espero que les haya gustado Perdimos 800 dólares en esta máquina también No, 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 no Así es el réctor Puro perder, me la he llevado hoy Todo el día hoy. Ni modo, así es esto. Ya escale por todos lados. Todos los rumbos. ¡Come on! No quiso. ¡Vamos a ver si aquí nos paga algo! Esta no me ha pagado. Desde que empecé a jugar mi raza no me ha pagado. No me han caído los juegos mi raza. ¡Miren nomás qué máquinas tan más sinvergüenza! Que no hay problema. Ni nada. Ni nada y expertos, eh? En las calles pequeños son mantenida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!